Y este es el tercer día de la búsqueda para las autoridades de Fox Lake in Illinois que intentan dar con el paradero de tres hombres sospechosos de asesinar a un policía el martes. Janet Rodríguez nos acompaña con los últimos detalles de la investigación. Adelante, Janet. Así es, Carmen. En conferencia de prensa, hace apenas unas horas, las autoridades esta tarde nos dijeron que están haciendo lo que dicen ellos, un progreso significativo, especialmente porque aseguran que un vecino del área les entregó un video captado en la cámara de seguridad de su casa que pareciera haber captado el momento, o más bien a los tres sospechosos que hoy se buscan. Este video ahora está en manos de las autoridades federales. Por otra parte, también se desmintió que el arma y el gas pimienta del oficial hubiera sido robado o se lo hubieran llevado estos sospechosos. Las autoridades nos dijeron, nos confirmaron que el arma y todo el equipo del oficial se recobró en la escena. Lo que queda en la interrogante y lo que las autoridades no han querido aclarar hasta el momento es cómo murió el oficial, si murió baleado por su propia arma, si murió baleado por el arma de alguno de estos sospechosos. No sabemos si ellos están armados en este momento. Las autoridades no han querido dar esas respuestas. Nos han dicho que los exámenes forenses y también los exámenes de la autopsia del oficial se darán a conocer más adelante, pero no hasta el momento. Pero sí nos dicen que este caso es un homicidio y que lo están tratando como tal, que hay más de 100 oficiales en este momento que continúan la búsqueda de estos sospechosos, dos anglosajones, un afroamericano, y que esto sigue y seguirá hasta que estas personas no sean capturadas. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Janet. De hecho, las autoridades contemplan una nueva estrategia de búsqueda para este fin de semana, pero no divulgarán los detalles por el momento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.